Continuamos la meditación acerca del proceso judicial que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar en su pasión, recordando esos cuatro jueces ante los cuales nuestro Señor Jesucristo tuvo que responder, primero Anás, después Caifás, después Pilatos y después Herodes. Recordando que ante Caifás con el Sanedrín tuvo que comparecer dos veces distintas, una de noche y otra por la mañana, y ante Pilato también tuvo que comparecer dos veces y en ese intervalo de Pilatos se sitúa la escena con Herodes. Hoy vamos a tratar la comparecencia ante Poncio Pilato, que es narrada por los cuatro evangelistas, con bastante detalle y coincidencia. Tras los juicios religiosos sobre Jesús, el primero por Anás, después en la noche por Caifás y por parte del Sanedrín, que deciden que es reo de muerte, el Sanedrín se reúne por la mañana para cumplir con una aparente legalidad, pero sin juicio. El juez se hace acusador, los defensores jueces, para preparar la condena y entregarlo a Pilatos. Así decía San Mateo. Se reunió el Sanedrín por la mañana para preparar la condena. Vimos la condena es por blasfemia. Es la acusación por la que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y acusa a nuestro Señor Jesucristo y pide a todos los miembros del Sanedrín que emitan su juicio. Es reo de muerte. Aunque detrás de esta condena, como vimos ayer, hay intereses poco teológicos. Les importa poco la teología y los intereses que se ponen de manifiesto son los ideológicos, los prácticos y los materialistas. Lo había dicho un poco antes, Caifás, conviene que muera uno por el pueblo. Bien, Jesús es entregado al procurador romano. Notemos que el Sanedrín no podía ejecutar la pena a muerte. Era una de las limitaciones que se le había puesto en tiempos de los procuradores en Judea. Podían juzgar los asuntos concernientes a la nación y donde se habían implicados los mismos judíos, pero la pena a muerte no la podían ejecutar ellos. Pero, sin embargo, en la práctica sí lo hacían. Tenemos en el Evangelio el ejemplo de la mujer adúltera. Es presentada ante Jesús con la resolución ya de que hay que apedrearla. Y le piden a Jesús para comprometerle el juicio con respecto a esta mujer. Pero la sentencia ya estaba dictada. Como a Susana, a esta mujer adúltera la iban a apedrear. Recordemos también el caso de Hechos de los Apóstoles, donde San Esteban, el protomártir, el diácono, también murió apedreado, sin haber acudido a la autoridad romana. No podían legalmente, pero de hecho lo hacían. El mismo San Pablo da testimonio de que él fue apedreado, incluso dado por muerto, pero sin llegar a morir. Bien, y también tenemos en el Evangelio dos o tres ocasiones donde los judíos, cogiendo piedras, cogiendo piedras, intentaron apedrear a nuestro Señor Jesucristo. El apedreamiento hasta la muerte de una persona, condenada judicialmente o no, es la forma que aparece en la Biblia para ejecutar la pena de muerte. Estaba reservada a aquellos que cometían los delitos de blasfemia, sacrilegio, o que habían caído en el adulterio, o que eran asesinos. Ante esos tres, cuatro tipos de delitos, la ley judía establecía que había que apedrear a esos reos. En el Nuevo Testamento, como he dicho, tentaron de apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. El capítulo 10 es el de la resurrección de Lázaro. Ante la pregunta, los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y dice el Señor, yo y el Padre somos uno. No, hay más versículos, pero he resumido, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Los judíos agarraron de nuevo las piedras para apedrearlo. Jesús les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces, vemos que hubo esa tentativa ya de apedrear a nuestro Señor Jesucristo. A medida que el pueblo judío asumió las costumbres romanas, el apedreamiento se sustituyó por la crucifixión para los esclavos y por la espada para los romanos. Recordad el caso de San Pablo, cuando es acusado por los mismos judíos, él, como ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, la judía y la romana, y apeló al César, porque era un derecho de todo ciudadano romano, el poder apelar al César, ¿no? Que es ser juzgado por el mismo César. Y por eso, San Pablo viaja a Roma y finalmente allí será decapitado. Se le cortará la cabeza, pero no era el modo judío de ejecutar la pena a muerte. Tras el apedreamiento, hay una idea de fondo, que es el pueblo toma la justicia, ¿no? Y no hay ningún culpable, porque todos son culpables. A nadie se le puede señalar como culpable de asesinato, sino que ha sido todo el pueblo el que ha apedreado. Y además, pues en ese mar, ¿no?, de tirar piedras, ¿cuál ha sido la piedra que ha dado en el punto para asesinar a la persona, no? Entonces se esconde ahí detrás, pues toda esta verdad, ¿no?, que para el pueblo judío, con esa conciencia que tenían de comunidad, de sociedad, era muy importante. El Sanedrín decide no aplicar ellos la pena de muerte. Dijimos que no podían, pero que de hecho la ejercían. Las razones, primero, pues esto, lo tenían prohibido por las leyes de Roma. Pero sobre todo sabían que el caso de Jesús era diferente a cualquier otro caso, era distinto. Tenía al pueblo en su favor. Había obrado milagros. Su enseñanza era admirada por todas las gentes sencillas. Y esto realmente, pues, si lo hacían, quedarían totalmente desacreditados ante el pueblo. No quieren quedar desacreditados ante el pueblo porque quieren seguir en su, vamos a decir, en su situación de confort, ¿no?, ejerciendo el sumo sacerdocio, beneficiándose del mercado que había en el templo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso los sumos sacerdotes deciden entregarlo al poder romano. Ellos quedarían simplemente como jueces, pero no como ejecutores. Como aquellos que buscaban la justicia y el orden social, pero sin llegar a asesinar a aquel al que la gente consideraba justo, verdadero profeta. Que nadie había hablado como él, que había pasado su vida haciendo el bien, que había curado y había librado del demonio a tantísimas personas. Es dramático considerar que a Jesús no lo ejecute su pueblo, sino los gentiles. Y ahí se enlaza también, pues, todo el tema de la historia de la salvación. Jesús que viene a redimir a su pueblo, a Israel, pero que su salvación se abre a toda la gentilidad. Y por eso podemos ver también como dentro de la providencia divina, de su guiar la historia y de tejer el acontecer del hombre, Dios quiso ser ejecutado bajo aquellos que eran los dominadores del mundo conocido para manifestar que su salvación sería para todos los hombres, sin distinción de sexo, de raza o de edad. Eso mismo queda simbolizado en la cruz, con esos cuatro palos en dirección de los cuatro puntos cardinales. Jesucristo que muere por todos y para todos. En el discurso que citábamos ayer tan fuerte de Jesús contra los fariseos hipócritas, el Señor habla de esta pena suya, porque va a ser entregado en manos de los gentiles, y como los mismos judíos que levantan sepulcros a los profetas y ornamentan sus mausoleos, son los mismos que apedrearon a los profetas en el Antiguo Testamento y que ahora se disponen a apedrearlo a él, a condenarlo a muerte. Leo, Mateo 23, versículo 29 en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Esto es fuerte. Que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la genna? Mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Estas palabras del Señor son al mismo históricas, relatan esa historia del pueblo de Israel en el rechazo a los profetas, pero también es profecía de la persecución que una vez muerto el Señor se realizará después hasta la caída de la Ciudad Santa de Jerusalén en el año 70. Recordemos a Pablo, perseguidor de los cristianos, que con insidia y con maldad iba a capturar cristianos para ser juzgados. No solamente serán los romanos los que persigan a los cristianos que en un primer lugar lo verán como una secta religiosa de los judíos y que no les afecta en lo más mínimo esas cuestiones religiosas, sino que serán los sumos sacerdotes y serán los judíos los que persigan a los cristianos. Recordad también como Hechos de los Apóstoles nos narran como San Pedro y San Juan tienen que ir a dar cuenta a los sumos sacerdotes de que están predicando en nombre de Jesús y se lo habían prohibido. Y aquello de Pedro, antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y también el testimonio tan hermoso de aquel personaje del Sanedrín que dice mi juicio es este. Si esto es cosa de hombres se acabará como se ha acabado todo a lo largo de la historia. Pero si es de Dios, cuidado, porque atraemos sobre nosotros su ira. En verdad, dice Jesús, os digo, todas estas cosas caerán sobre esta generación. El mismo pueblo judío reclamará ante Pilato que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son palabras muy fuertes, pero que Dios tomó en serio. Es decir, que no despreció esa apropiación que el pueblo judío hizo de la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo. Y así ha sido la historia. Voy a hacer aquí un discurso antisemita, pero la historia es la que ha sido. No hay que, vamos a decir, interpretar nada. Se ha hecho evidente. Los mismos judíos tuvieron la versión del Imperio Romano, entra Tito en Jerusalén, destruye la Jerusalén, la destroza, los expulsa de la Tierra Santa, los dispersa por todo el Mediterráneo y así han ido vagando a lo largo de la historia hasta, bueno, recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, que se construye ese estado ficticio, vamos a decir, más que ficticio, no sé cómo decir la palabra, artificial de Israel, machacando a los palestinos, se instalan en la Tierra Santa, pero ya es un pueblo de Israel sin Dios, sin religión. Su único Dios y su religión es su propia raza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te han sido enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas y no habéis querido? Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Os digo que a partir de ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí está el signo también anunciado por el apóstol San Pablo, que uno de los signos que manifestarán la inminente venida del Señor en majestad será cuando se levante ese velo sobre el pueblo de Israel y los judíos se conviertan y reconozcan a Cristo como el Mesías. Bien, el hecho es que los sumos sacerdotes lo entregan a Pilato. ¿Quién era Pilato? Bien, su nombre significa armado con un dardo, una jabalina. Era su oficio el de ser procurador romano de la provincia de Judea. Después de la muerte de Herodes el Grande, el que persiguió a Jesús en su infancia, el de los magos de Oriente, en el año 4, el territorio de la Tierra Santa se dividió entre tres de sus hijos. Pero la Judea quedó bajo un procurador laico, un procurador romano. Ahí entra también Herodes Agripa, que es hijo de Herodes el Grande y que será gobernador de Galilea y de Iturea. Bien, los testimonios extrabíblicos, perdón, este Poncio Pilato gobernó Judea durante diez años, del año 26 al 36 después de Cristo. Los testimonios extrabíblicos no lo presentan muy favorablemente. Filón dice que era de naturaleza inflexible y debido a la obstinación duro. Frecuentemente chocaba con los judíos, ofendiendo sus sentimientos religiosos por actos propios de un necio. Ejemplos. Una vez hizo que sus soldados marcharan a Jerusalén llevando estandartes con imágenes del emperador. Pensemos que en el siglo I la figura del emperador estaba endiosada, ¿no? Había una cierta idolatría, ¿no? Recordemos que cuando hay las persecuciones cristianas hay que ofrecer incienso a los dioses y también inciensos a la imagen, a la estatua del emperador, ¿no? El emperador era casi un hijo de Dios, ¿no? Un enviado de Dios. Bien, pues esto, claro, lógicamente los judíos con ese profundo sentimiento religioso y conciencia religiosa que tenían la ciudad santa, Jerusalén, ver allí desplazados, ¿no? Pues esas imágenes del emperador, el ejército y tal, era una afrenta tremenda, ¿no? Tremenda. En otra ocasión colocó escudos dorados con el nombre del emperador grabado sobre ellos en el antiguo palacio de Herodes, ¿no? Otra afrenta al pueblo de Israel, a sus sentimientos religiosos, a la figura del rey, recordemos todo el tema de David, del rey Mesías, etcétera, etcétera, ¿no? En ambos casos fue forzado a quitar los objetos ofensivos por la ostinada resistencia de los judíos. En este caso, y lo decían estos días, ¿no? Los judíos tenían un impuesto que pagaban al imperio de Roma para tener ciertos privilegios como era en la práctica de su religión, el mismo funcionamiento del Sanedrín, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando se quejaban al emperador, el emperador también veía una parte económica, que eran los impuestos que los judíos pagaban y aportaban al imperio. En el segundo caso, una orden directa de Tiberio, en respuesta a una petición que la nobleza de Judea envió a Roma, lo obligó a obedecer. Los judíos se conmocionaron especialmente cuando Pilatos utilizó dinero de la tesorería del templo, dinero sagrado, para pagar un acueducto que se estaba construyendo y así traer agua a Jerusalén. La oposición ante su malversación de dinero sagrado fue enfrentada con despiadada crueldad. Más tarde, masacró a muchos samaritanos que seguían neciamente a un impostor que les había prometido unos vasos sagrados de oro, supuestamente escondidos por Moisés en el monte Gerizim. Los samaritanos se quejaron por esta crueldad innecesaria a su superior, Vitelio. legado en Siria, que ordenó a Pilato ir a Roma para justificar su conducta. En ese tiempo de ir Pilatos a Roma se muere el emperador Tiberio. Y Pilatos finalmente fue exiliado a Francia, a Vian, sobre el Ródan, al sur de la Galia, Francia. Y luego dicen que se suicidó. En los evangelios mencionan la enemistad que hay entre él y Herodes y que después de que Pilatos entregó a Jesús o llevó a Jesús a Herodes se hicieron amigos. Se puede explicar esta enemistad entre Herodes y Pilato suponiendo que Herodes había apoyado esta manifestación de los judíos al emperador en contra de Pilato. Y también Antipas estaba indignado porque Pilato había matado a súbditos suyos cuando ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. Recordáis esa escena donde Jesús habla acerca de la culpabilidad de estos hombres. Si creéis que eran más inocentes. Bien. Testimonio de gran valor histórico sobre la figura de Poncio Pilato y que atestigua también así la historicidad de los evangelios fue una inscripción latina que aparece en la ciudad de Cesarea en un teatro romano que pone Poncio Pilato prefecto de Judea que construyó ese teatro en honor a Tiberio. Bien. La acusación de los judíos ante Pilatos y la sucesión de los hechos. Nos dice el evangelio de San Lucas. Comenzaron a acusarle diciéndole hemos averiguado que éste perturba a nuestra nación y prohíbe pagar los impuestos al César y se llama a sí mismo Mesías Rey. En cambio San Juan nos presenta otra acusación. Pilato interroga a los sumos sacerdotes ¿qué acusación traes contra él? Los sumos sacerdotes según el evangelista San Juan dice si éste no fuera un malhechor no te lo entregaríamos. Pilato en este caso quiere lavarse las manos y dice tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. San Lucas afirma que son tres motivos los de la acusación. Perturba a la nación prohíbe pagar los impuestos se llama a sí mismo Rey. De perturbar a la nación nada ¿no? Sabemos en Juan 6 después de la multiplicación de los panes la masa la gente entusiasmada más de cuatro mil hombres que comieron allí quieren nombrar a Cristo Rey y nuestro Señor huye desaparece no le interesa ¿no? Prohíbe pagar los impuestos le es preguntado ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y el Señor le responde al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿no? Se llama a sí mismo Mesías Rey nuestro Señor no acepta nunca ese título ¿no? Porque sin duda alguna el aceptar el concepto de Mesías tenía unas implicaciones tremendamente políticas pensemos en esa situación de asaballamiento que estaba viviendo el pueblo de Israel la esperanza del Mesías liberador estaba todo en clave política en contra del Imperio Romano nuestro Señor Jesucristo sabiendo que él era el Mesías no se hace llamar nunca el Mesías ¿no? Y de hecho por ejemplo en la transfiguración cuando los apóstoles contemplan Santiago, Pedro y Juan al Señor rodeado de Moisés y Elías que dan testimonio de que él es el Mesías les manda callar no digáis nada no digáis nada ¿no? Incluso cuando a Pedro le dice tú eres el hijo de Dios el Mesías el Señor le dice que guarden silencio ¿no? que no se lo digan a nadie ¿no? El Señor en ese sentido fue muy prudente hasta el momento de la pasión lo veíamos el Domingo de Ramos donde el Señor acepta la aclamación como hijo de David porque ya sabía que el desenlace de su vida era inminente y cuando le preguntan en el Sanedrín cuando le pregunta Pilato el Señor responde ¿no? afirmativamente ¿no? pero no se hace llamar rey es decir no busca seguidores entre la gente que lo aclamen como Mesías ¿no? sino que en esos momentos muy concretos es donde el Señor acepta ese título en San Juan simplemente se le llama malhechor si este no fuera un malhechor no te lo entregaríamos ante el rechazo de Pilato ellos le dan la sentencia con lo que debía hacer nosotros no podemos matar a nadie es la respuesta que le dan a Poncio Pilato Pilato le dice tomadlo y juzgadlo vosotros ellos ya lo habían juzgado es reo de muerte ¿no? nosotros no podemos dar muerte a nadie y se desarrolla así los siguientes pasos ¿no? que resumimos el primer interrogatorio de Poncio Pilato y la insistencia de los judíos ante la cual Pilato no encuentra culpa alguna ¿no? mientras los príncipes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban Jesús no respondía nada entonces le dice Pilato ¿no oyes cuántas cosas alegan contra ti? y no le respondió a ninguna acusación lo cual admiró mucho al presidente admiró mucho a Poncio Pilato San Lucas nos dice que después de esto vemos ya que Pilato en dos ocasiones ha intentado librarse ¿no? de este muerto ¿no? no es cosa mía se lo manda a Herodes ¿no? sabiendo que Herodes estaba en en Jerusalén para la fiesta de Pascua Pilato vuelve a insistir en la inocencia de Jesús cuando lo regresan Herodes no ha encontrado nada en este hombre culpable yo tampoco hay que liberarlo Pilato encuentra una posible solución y es la costumbre que tenían de una amnistía política de liberar un preso por las fiestas de Pascua pensando que la figura de Barrabás era horrible ni era querida por el pueblo ni era querida por los sumos sacerdotes se moverían a escoger a Jesús pero el pueblo afuzado por los sumos sacerdotes escogen a Barrabás en medio de la propuesta de Pilato y la condena del pueblo aparece la misteriosa mujer de Pilato Claudia Prócula considerada santa por incluso algunas iglesias ortodosas ¿no? dice el Evangelio de San Mateo capítulo 27 19 cuando estaba sentado en el tribunal su mujer le envió a decir no haya nada entre ti ese justo porque he padecido mucho ensueños por su causa terrible suena la respuesta del pueblo ante la pregunta de Jesús ¿qué mal ha hecho? ante la insistencia de crucificarle Pilato resuelve y les pregunta ¿qué mal ha hecho? y la gente de forma irracional dominada por las pasiones la ira la sed de sangre grita crucifícale crucifícale Pilato busca otra solución es voy a azotarlo voy a castigarlo y lo libero ¿no? bien y lo manda a flagelar pero tras la flagelación lo muestra totalmente ensangrentado humillado ante el pueblo es esa expresión esa escena del eche homo e aquí al hombre la gente enfurecida sigue gritando crucifícale crucifícale ante la invitación que lo hagan ellos dicen que según la ley judía este debe de morir Pilato se atemoriza más porque lógicamente ve que es imparable ya la jugada la sed de sangre que tienen esos judíos él no puede hacer nada tiene temor porque ha oído decirle a Jesús yo soy rey yo soy la verdad y hay una nueva conversación de Pilato con Jesús acerca del poder no dices nada quién eres tú de dónde vienes hay una nueva conversación de Pilato con Jesús los judíos amenazan a Pilato diciéndole si libras a ese no eres amigo del César retorcida esta amenaza Pilato lo presenta como rey de los judíos este es el rey de los judíos y ellos dicen no tener más rey que el César Pilato finalmente ante la imposibilidad de liberar a Jesús ante su poca decisión para tomar una determinación firme y liberarlo se lava las manos y se lo entrega bien Pilato en la pasión vamos a detenernos cómo se comporta Pilatos en la pasión del Señor según la descripción del evangelista San Marcos y la de San Juan en el evangelio de San Marcos cuando se narra esta escena de Pilatos Jesús los sumos sacerdotes hay un enfrentamiento vamos a decir legal de autoridad entre Pilato los sumos sacerdotes y el pueblo que está allí en asamblea Pilatos sabe que los sacerdotes han entregado a Jesús por envidia así lo refiere el evangelista San Marcos y sabe que el pueblo tiene estima por Jesús aprovecha la tradición de liberar un preso para humillar a los sacerdotes hemos dicho que Pilatos en ese odio y esa testación que tenía hacia los judíos pues le encantaba hacer estas cosas un poco extravagantes y así los humillaba aprovechando el tema de que podía liberar a un preso quería usar ese arma en favor de Jesucristo no para liberar a Jesucristo que no le importaba sino para que en esta jugada que le querían comprometer él saliese vencedor humillando a los sacerdotes el pueblo propondrá la liberación de Barrabás no la de Jesús Pilato actúa de un modo populista no le importa ni Jesús ni Barrabás sino sólo su poder mantenerse con autoridad suprema en una tierra atravesada de tensiones los sacerdotes cuál es su papel quieren que Pilato ejecute la sentencia que ellos mismos han dictado no quieren quedar ante el pueblo como los responsables ocultan su envidia y quedan como defensores del orden público ellos resultan mucho más astutos e influyentes que Pilato manejando a la masa Pilato quería ganarse el favor del pueblo para conseguir lo que él quería liberar a Jesús y posponer a Barrabás en cambio los sumos sacerdotes tienen mayor influencia son mucho más vamos a decir influyentes y avispados astutos en el gobierno de la masa y logran convencer al pueblo para que grite a favor de Barrabás el pueblo sabe que tienen la de ganar ellos son la mayoría en definitiva y se podía mortar allí en el pretorio un motín tremendo la mayoría que va a ser expresada por los gritos es curioso cuando alaban la democracia pensar que democráticamente nuestro señor Jesucristo fue crucificado por la mayoría crucifícale crucifícale gritaron entonces pues también podemos ver lo maravilloso de la democracia hipotéticamente porque en la realidad es una masa que es manipulada por ciertos personajes en este caso los políticos sus intereses partidistas ideológicos etcétera etcétera bien tampoco el voto manipulable que tanto Pilatos como los sacerdotes quieren usar en beneficio propio bien Jesús nuestro señor Jesucristo en San Marcos ante Pilato y ante los sumos sacerdotes aparece como una moneda de cambio su inocencia no importa tampoco su bondad o su malicia estamos ante un juego de intereses bueno es aquello que conviene al grupo a los sacerdotes les conviene que muera Jesús y que ellos sigan dirigiendo y dominando la religión de su pueblo como si fuera su finca privada a Pilato le convenía que el pueblo escogiera a Jesús para así humillar a los sacerdotes Pilato tiene que ceder y entrega a Jesús como precio de una paz inmediata y asesina derrotando derrotado por los sacerdotes los sacerdotes han triunfado de manera que Pilato ha tenido que liberar a Barrabás cosa que no quería que tampoco los sumos sacerdotes querían pero ante salirse con la suya y eliminar a Jesús ceden en el proceso según el evangelista San Marcos hay un cúmulo de pactos y cesiones los sacerdotes han triunfado ha cedido el pueblo posiblemente sí pues el pueblo tenía afecto por Jesús lo habían aclamado días antes seis días antes el domingo de Ramos pero teniendo que elegir entre los sacerdotes y con ellos el templo la unidad nacional la economía sagrada o Jesús con su ideal mesiánico han preferido a los sacerdotes que garantizan su identidad actuando en la misma línea de Judas Pilato queda como engañador engañado como juez juzgado parece dueño del poder pero en el fondo puede poco quiso mostrarse sagaz jugar al listo empleando la baza de Jesús al servicio de sus intereses pero pierde la partida calculó mal los sacerdotes fueron más sagaces aceptaron el reto convencieron al pueblo y lograron la condena de Jesús Pilato no tuvo más remedio que plegarse bien esto es según San Marcos en San Juan aparece otra cosa contrapuesta ahí los listos quedan de tontos y el que es acusado y condenado se muestra como rey que es Jesucristo nuestro Señor en San Juan en la pasión Jesucristo es un rey majestuoso que enfrenta la muerte con toda decisión con toda voluntad y que sube al patíbulo de la cruz donde reina donde reina como señor de la vida y de la muerte como señor de la historia como rey vencedor de Satanás y del pecado bien podemos resumir el proceso de Jesús en el resultado de que los que parecían mandar no mandan y aquellos que parecen triunfar fracasan mientras Jesús se eleva como señor hijo de Dios sobre aquellos que le asesinan Pilato aparece como la persona escéptica y supersticiosa no creen la verdad que es la verdad y sin embargo tiene miedo de alguien que presenta que se presenta como divino y está lleno de temor nos dice el evangelio repetidas veces le dicen que Jesús se ha hecho hijo de Dios por eso le pregunta buscando certezas ¿de dónde eres tú? Pilato se deja llevar por el miedo impotente ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo poder para librarte y poder para crucificarte? el mismo miedo le ha hecho violento cuántas veces esto se repite nuestros propios temores nuestras propias desconfianzas nos hacen comportarnos con los demás de una forma violenta desagradable poco caritativa Jesús Jesús en cambio responde con toda tranquilidad con toda serenidad con toda majestad no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde arriba por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado Jesús recuerda a Pilato que no puede abusar de su poder pues no es suyo sino que se lo ha dado Dios cuando Jesús habla de su poder dice el Hijo de Dios ha venido a servir y es en este servicio en buscar el bien de los otros donde está la autoridad y el servicio de la autoridad Jesús mismo ante esa discusión de los apóstoles acerca de quien es el primero el más importante hablará de que aquellos que se hagan los últimos serán los primeros y los primeros los últimos le recuerda así a Pilato que el poder que ha recibido no le pertenece y que ha sido entregado en sus manos el que lo ha entregado en sus manos comete un pecado más grave y en este caso tendríamos al diablo como último actor que mueve los hilos de las personas pero sin duda alguna este que ha entregado al Señor ha sido Judas también que lo ha vendido y que lo ha traicionado y lo ha puesto en manos de los sumos sacerdotes y en definitiva en último término los sumos sacerdotes el que ha dado el poder a Pilato es el César de Roma y los que han entregado a Jesús son los sacerdotes judíos que actúan aquí como un poder fáctico pues recuerdan a Pilato que dependen del César añadiendo además que ellos pueden acusarle ante ese César si es que no condena a Jesús quien al hacerse rey de los judíos aparece como enemigo del César los sacerdotes son los que mueven los hilos de la trama manejan a la masa y ellos mismos se hacen jueces de Poncio Pilato amenazándole con el César si no condenas a ese si no lo condenas no eres amigo del César el juicio termina en una especie de parodia despiadada y reveladora Pilato sale ante la mochedumbre y se sienta en el trono y dice a los judíos señalando a Jesús este es vuestro rey Pilato había dicho antes este es el hombre el romano mentiroso aquel a quien los judíos habían negado todo poder termina diciendo la verdad a los judíos y a todos los que lean el Evangelio este es vuestro rey se convierte Pilato en este caso en el predicador acerca de la realeza de nuestro Señor Jesucristo bien como resumiendo el juicio de Pilatos es el juicio de la indecisión ve que el Señor es inocente pero no toma una determinación a favor del reo es el juicio de la cobardía teme al César teme al pueblo teme a los sacerdotes e incluso siente cierto temor ante la persona misteriosa de Jesús es el juicio el de Pilato el del egoísmo donde él su propio poder su propia posición su propia comodidad está por encima de la misma verdad y de la misma justicia el juicio de Pilatos es el juicio de la debilidad cede en cosas importantes impone su autoridad en cosas mínimas Pilato que ante esa injusticia tremenda que se está realizando con nuestro Señor Jesucristo finalmente lo entrega se lava las manos y ahí lo tenéis para crucificarlo es el mismo que cuando pone el cartel Inri Jesús Nazareno rey de los judíos y los judíos le dicen no digas eso que eso está mal escrito y él afirma lo escrito escrito está y no lo cambia el cartel lo marca con toda la autoridad que tiene y en cambio la inocencia de Jesús no la defiende el juicio de Pilatos es el juicio del miedo y de la superstición siente miedo es supersticioso incluso ante las palabras que su mujer le pronuncia Pilatos se atemoriza he pasado muy mala noche he soñado mucho esta noche con él no tengas nada entre este hombre justo el juicio de Pilatos es el juicio de del escepticismo que es la verdad y esto quizás es lo que más caracteriza nuestro mundo moderno es decir el no querer aceptar la verdad el rechazar a Dios en cuanto verdad del hombre y el primado o el reinado de la opinión de la propia subjetividad etcétera etcétera se ve muy manifiesto a Pilatos no le interesa la verdad no vive en la verdad le interesa su propia verdad su propio poder su propia posición su propio beneficio sus propios intereses pero no le interesa la verdad que en definitiva es lo que nos salva lo que nos salva lo que nos hace libres la verdad os hará libres dice el Señor en el Evangelio en definitiva este asceticismo niega esa sed que todo hombre tiene de buscar la verdad y hallándola adherirse a ella niega vamos a decir porque hemos sido creados para la verdad hemos sido creados para Dios bien el juicio de Pilato es el juicio que contemporiza con la injusticia que tragadera y estómagos pongo aquí tienen algunos para mantenerse en el poder y esto lo vemos en la actualidad fuera de la iglesia dentro de la iglesia en la historia pasada en la historia presente y en la historia futura hay gente que simplemente por estar ahí por estar en el cogollo de la sociedad del poder de pues tragan con ruedas de molino y les da igual bien vamos a hacer una aplicación espiritual según el padre Luis de la Puente de la conversación de Pilato con Juan Juan 18 versículos 33 y siguientes entró de nuevo Pilato en el pretorio llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos Jesús respondió dices esto por ti mismo o otros te lo han dicho de mí o otros te lo han dicho de mí Pilato respondió por ventura soy yo judío el pueblo tuyo y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí qué has hecho respondió Jesús el reino mío no es de este mundo si el reino mío fuera de este mundo los soldados míos lucharían para que no fuera entregado a los judíos más el reino mío no es de aquí le dijo entonces Pilato luego tú eres rey respondió Jesús tú lo dices que yo soy rey yo he nacido para esto y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad oye mi voz le dice Pilato qué es la verdad dice el padre Luis de la Puente se han de ponderar las notables sentencias que dijo nuestro señor Jesucristo en sus respuestas la primera que su reino no era reino terreno y mundano como los de acá y por esto no tenía aparato de soldados ni de gente de guarda ni de los demás ministros que suelen tener los reyes terrenos en sus reinos y no solamente quiso decir que no lo era sino que no lo pretendía ni jamás lo había pretendido como sus acusadores decían este se llama Mesías Rey la segunda que él fue verdaderamente rey pero rey celestial y tenía reino pero reino de otro mundo que es el reino del cielo y el reino espiritual de su iglesia y por consiguiente tenía vasallos y criados pero celestiales y espirituales que son los ángeles los justos y los fieles que le creen porque cuál es el rey tales son los vasallos y cuál es el reino tales son los ciudadanos la tercera sentencia fue que había nacido en el mundo para dar testimonio de la verdad esto es para enseñarla y predicarla confirmándola con milagros y obras maravillosas en lo cual tuvo tres excelencias la primera es que nunca testificó cosa falsa o mentira sino verdad y no cualquiera sino verdad provechosa para alcanzar el reino de los cielos la segunda que testificó esta verdad con gran valor aunque le hubiese costado la vida decirlo la tercera que cuando era de cosa gloriosa para él la decía no por su honra sino para cumplir su oficio a imitación de este señor he de persuadirme yo que también he nacido y vine al mundo para dar testimonio de la verdad con mis obras y palabras procurando siempre resplandezca en ellas la vida la divina verdad sin mezcla de mentira ni fingimiento aunque me cueste la vida el testificarla y esto lo comprendieron perfectamente los mártires que en una vista vamos a decir simple pues que más les da ofrecer un poquito de incienso hacer un paripé comportarse un poquito hipócritas ante el procurador ante el juez ante los que lo no no he venido para dar testimonio de la verdad y por tanto con mis palabras y con mis obras he de dar testimonio de esta verdad sin fingimiento aunque me costase la vida testificarla la cuarta sentencia fue que todos los que son del bando de la verdad y la aman oyen su voz dando crédito a lo que dice y obedeciendo a lo que manda y por aquí echaré yo de ver dice el padre Luis de la Puente si soy del bando de Cristo que es la misma verdad o del bando del demonio que es padre de la mentira en todo esto se ha de ponderar la autoridad de Cristo nuestro Señor y la divinidad que en él resplandecía en medio de tantos desprecios sin dejar por ellos de hacer su oficio de maestro bien para terminar os dejo la figura de la Verónica ante esa cobardía ante ese egoísmo ante esa debilidad de Poncio y Pilatos aparece en el Via Crucis porque no es una figura bíblica pero sí que recoge pues la audacia de aquellos que a lo largo de la historia han dado el testimonio de Cristo y han salido en su defensa la Verónica que meditamos en la sexta estación del Via Crucis como la figura a imitar como la persona que debemos tener nosotros como modelo en la defensa de Cristo Poncio Pilato no supo salvar a Jesucristo fue débil no tuvo la fuerza de voluntad ni la resolución para liberarlo de las manos de los judíos sabiendo que era inocente y no hallando culpa alguna en él y en cambio lo entrega la Verónica vence todos los respetos humanos vence la propia temeridad siendo mujer vence la propia debilidad de su sexo y sale en medio de aquellas tropas de aquellos señores hambrientos de sangre cruelísimos en defensa de Cristo para limpiar y enjugar su rostro la Verónica es la figura de la mujer reparadora de aquella que con su amor como ayer escuchábamos a María Magdalena haciendo la unción al Señor como tantos otros personajes en el Evangelio que tuvieron esas delicadezas para con el Señor la Verónica aparece con esa mujer reparadora que a través de la delicadeza de su amor de la muerte de la muerte de la muerte Gracias.